Un grupo de jóvenes de Villanueva de la Serena, usuarios de las pistas polideportivas del pasaje del Canal del Zújar, más conocidas en la localidad como Pistas del Canal, se ha puesto en contacto con K30 Televisión para denunciar la situación en la que se encuentran estas pistas polideportivas. Los usuarios de estas instalaciones afirman que en el estado en que se encuentran estas, se hace difícil el practicar cualquier deporte. Nos hemos puesto aquí en contacto con este medio, K30, al cual le agradecemos su colaboración con nosotros, para pedir aquí que nos, para ver si pueden arreglarnos las pistas del Canal, que tal y como están las pistas del Canal, pues es impracticable cualquier deporte. Los usuarios nos han hablado de las carencias que presentan estas instalaciones y la situación en la que se encuentran. En las pistas de fútbol sala faltan porterías, faltan porterías en prácticamente las tres o cuatro pistas de fútbol sala que hay aquí en Villanueva de la Serena, aquí en este canal. Falta el alumbrado, que tampoco tenemos alumbrado, faltan metros y metros de vallas, que no sabemos por qué motivo faltan y se nos escapa el balón. También falta agua, tenemos la fuente, pero prácticamente nada, damos al botón y no sale agua. Según afirman, las condiciones en las que se encuentran estas instalaciones deportivas pueden incluso llegar a ser peligrosas para los usuarios. Prácticamente las porterías estaban de pie hace seis meses y la última que se cayó, se cayó hace poco y lo que notamos es que las porterías son antiguas, están osidadas, están osidadas. Lo que pasa es que están repintadas de blanco y parece que son nuevas, pero no, no. Están osidadas y eso en cualquier momento se pueden caer. Las vallas en las condiciones que están, pues un muchacho que vaya en busca de su balón o cualquier persona que pase, yo que sé, se engancha con un eslabón de la red de la alambrada, se puede hacer daño, un arañazo, cosas así. En cuanto a la iluminación, también afirman que es escasa lo que hace que tengan que abandonar las instalaciones antes de lo que desearan. En verano los días son más largos, en verano todavía es de día, a las nueve de la noche, pero por ejemplo ahora en invierno, que vamos a hacer ya el cambio de horario, prácticamente a las siete, siete y media ya se ha ido la luz y nos tenemos que ir a casa, ¿por qué? Porque no hay alumbrado, no podemos seguir jugando al fútbol y pues así estamos, que no podemos practicar nuestro deporte y a las siete a casa. La reivindicación de estos usuarios es que se arreglen estas pistas para poder realizar uso de ellas. Lo que pedimos es que se nos arreglen en estas condiciones en las que están las pistas para poder practicar nuestro deporte, ya sea fútbol sala, ya sea tenis, ya sea baloncesto, cualquier deporte, pero que el Ayuntamiento Villanueva de la Serena nos arregle estas pistas para que lo podamos practicar todos los jóvenes, en cual yo hablo en nombre de todos ellos. Según afirman los usuarios de estas instalaciones, el estado de las pistas hace que se tengan que buscar alternativas en las instalaciones de las pistas polivalentes, las cuales afirman que están muy solicitadas. El que no podamos practicar prácticamente ningún deporte, queramos echar un partido de fútbol, pues no lo podemos echar. Tenemos que recurrir a pagar en las pistas polivalentes, que son prácticamente de pago y que están súper solicitadas. O sea, un fin de semana vamos a un grupo de amigos a echar un partido y prácticamente hay una cola tremenda. ¿Por qué? Porque no hay suficientes pistas para tanta gente, tantos jóvenes, que quieren jugar su partido de fútbol con su amigo, un fin de semana cualquiera. Los usuarios de estas instalaciones han afirmado que una buena solución para el mantenimiento de estas instalaciones y su conservación sería la vigilancia. Una solución que propondíamos nosotros, los usuarios de estas pistas, pues sería que si de verdad nos arreglasen estas pistas para poder conservarlas bien, que recurriésemos a la vigilancia. Anteriormente, no sé hace exactamente cuánto tiempo, pero me acuerdo yo que por aquí había guardas de seguridad que vigilaban las pistas y todo iba muy bien, pero ya no sabemos nada de qué ha sido de los guardias, ya no hay nadie que vigile esto.